Hola a todos chicos, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos al fin de semana con Carly Sebas trabajo cocinando, va a ser asado y... sí, ahora me voy a... ya me bañé, aunque no se vea porque me puse una gorra o sea me bañé pero no me lavé el pelo y me traté de sacar el maquillaje y esto es un desastre y acá tenía y es un desastre, esto es un desastre va a ser un día tranquilo, vamos a ir a pasear y a comer y creo que a la noche vamos a ir a un lindo restaurante que estuvimos viendo y... todo tranquilo aguante estar con pantalón de pijama, es lo más y estos son los almohones, están re lindos, siento que están re lindos ese me quedó medio cuac ahora porque como que tengo los dos celestes y tendría que tener otro gris o algo pero bueno, ahora me quedó el celeste ahí, no sé, después vemos otra cosa que casi me olvidó chicos, gracias a todos los que fueron a ver el vídeo de yo bailando les juro por mi vida que me cagué de la risa haciéndolo, tipo fue... no sé, me re gustó hacerlo, no lo iba a hacer me convencieron y bueno, es como que... sí gracias María, mi amiga del colegio por decirme que lo tenía que hacer porque si no, no lo iba a hacer lo subí en Instagram y lo subí en YouTube y me re divertido, son esas cosas que, no sé, están fuera de mi área de confort porque yo no bailo, ni me aprendo coreografías, ni nada del estilo pero me re divertido hacerlo, así que es todo bueno está Sebas haciendo la parrilla con la parrillita ideal para nuestros vecinos que le va todo el humo, que son vegetarianos pero yo no sé si les dije, nuestros vecinos de arriba son vegetarianos y... sí, ahora va a poner la carne y yo voy a poner a hacer papas, acá esta máquina para hacer las papas y voy a ponerme a limpiar la cocina y poner la mesa y limpiar todo este quilombo y sí y para los que me estuvieron preguntando por un house tour ¿segura? o un tour de la casa, yo ya hablo en inglés pero seguramente cuando tenga todos los muebles armados porque todavía no armamos todos los muebles y cuando terminemos de comprar todo voy a hacer un tour de la casa que no falta mucho porque no vamos a comprar muchas cosas decorativas y yo quería comprar un cuadro para el cuarto y eso y después es como que dijimos, para la realidad es que no nos vamos a quedar a vivir acá para siempre y comprar cosas o sea, no voy a poner a comprarme jarrones y vasitos y cosas para decorar y... no sé, cuadros y cosas así o sea, no creo que tarde mucho más en terminar la casa y dentro de poco, cuando limpies todo este quilombo sale tour de la casa ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué pasa?! ¿Cómo viene eso? ¿El chorizo? ¿El chorizo y la morcilla? ¿Cómo viene? ¿No hay chorizo y morcilla? ¿No hay chorizo y morcilla, Sebas? ¡Oh, qué bien! ¡Vamos la parrillada! Sí, la otra carne está como escondida ahí atrás y ahí está Sebas Sebas, eso se ve muchísimo más tierno que la vez pasada ¿Tienes chorizo para vos? No, está perfecto ¿Tienes chorizo para vos? Sí ¿Tienes chorizo para vos? Perdón para todos los vegetarianos que están viendo esto Es frío para comer, ah, can't for a while ¿Por qué? No, acá está la luna Está muy rico ¿Quién es que se lo puedo cortar así y lo vamos a comer a ver? ¿No creen que ese pedazo está muy bueno? ¿Te pasa uno? Sí Miren la palta, es tipo... Es una obra de arte la palta también Me re emociono cuando veo una palta que no está negra por adentro Mirá eso, cuánta emoción me siento en Argentina Para los que no les gusta jugoso, bueno, no Claro, pero bueno, nosotros lo comemos jugosito Así quedaron las papas hechas con la máquina esa, la del aire Quedan re pero re bien Lo que le decía a Sebas es que es como que esa máquina Cuanto menos aceite le pones a las papas Es como que quedan más crocantes Es algo medio raro Yendo al gimnasio Sí, solo nosotros vamos un sábado al gimnasio Bueno, re que mentir Un montón de gente va al sábado al gimnasio Yo jamás fui un sábado al gimnasio Es mi primer sábado que voy a ir al gimnasio Imagínate, porque Sebas dijo que voy a ir al gimnasio Y dije, bueno, ¿qué tengo para hacer? Vamos al gimnasio No me vendría mal Estamos comiendo como chanchos Hoy conmigo como chanchos Así que no me van a ir para nada mal El día, miren Yo filmo para arriba Pero el día está hecho un asco Está todo nublado, Sebas Qué está lindo Estaba saliendo el sol todo el día Bueno, salió el sol un toque Pero ahora está nublado Hace frío Estoy toda abrigada Y tampoco es que el día te pinta para ir al parque No sé, entonces bueno Vamos a encerrarlo en el gimnasio Con toda la gente levantando pesas Como, pero siempre terminamos en el súper Y ni siquiera sé qué es lo que estoy buscando Ay, miren Todas las cosas para hacer tortas Esto es lo más Caminando por el centro Buscando un restaurante Fuimos a uno que era obvio Que teníamos que tener reservaciones Que no, o sea, quedamos reservaciones Y obviamente no pudimos No había lugar Así que Más que nada nos mandamos Y no funcionó Así que ahora vamos a buscar Acá a este bar vinimos, Sebas A ver No, pero una vez vinimos acá Sí No tengo tanta hambre Así que Estamos bien Y ahora los reporto con el restaurante que elijamos Vinimos a Jamie's Italian Y estamos esperando por la mesa Así que nos mandaron al bar Y estamos viendo a ver si vamos a tomar algo o no Yo no creo que tome nada de bueno Pero bueno Ahí por favor mis zapatillas Qué sucias que están Eso que está colgado ahí Es muy gracioso No sé qué es Yo no llego a ver de lejos Pero tal vez en el video se llega a ver Y está re lindo esto Este es el menú Así que ahora voy a chequear el menú Obviamente voy a comer pasta Porque es lo que más se destaca la pasta creo O pizza Puede ser que pizza también Esta me pedí tortellini con carne Que son Ravioles Con carne Ahí pido unos crepes Con espinaca y ricota Y viene con ensalada Yo quiero pan Para comer con mi pasta Y no consigo pan Y fui al gimnasio Y quiero mi pan Porque estoy al gimnasio ¿Chicos? ¿Hice pan? Sí Miren chicos Pedí pan Igual Esto va a ser El pan más caro de nuestras vidas Posta El pan más caro De la historia Sí pero mirá Mirá Lástima que ya me terminé todo casi Pero bueno Vamos a entrarle al pan Duro y parejo Pedimos postre Es praliné El praliné lo de arriba Es tipo Era volcán de chocolate Al final Volcán de chocolate Con helado de vainilla Y salsa de chocolate Y no deberíamos estar comiendo esto Pero ya fue Estar comiéndolo Me lo comas Compartí Vamos a ¿Es volcán o no? No, no, no Mirá el volcán por adentro Mirá eso Mirá como cae Si vas a estar viendo eso No, no lo puedo Porque estaba tirado Mirá que bien No, eso es mío Vine al baño del restaurante Y me encanta Esto que tienen Para lavarse las manos así Me parece Re pero re lindo Es la única Que cuando va a un restaurante Quiere ver el baño Siempre que veo que un restaurante Quiere ver el baño En el restaurante Había como una bodega de vinos Acá está la bodega de vinos Estoy saliendo del teatro La primera vez que veo Tanta gente junta En Chelsenham Ni para Navidad Vi tanta gente Ni para Año Nuevo Vi tanta gente Es una florería Y bueno Obviamente tiene flores Pero Tiene un angelito Es un angelito Hecho con flores Y ahí está El corazón Hecho con flores Miren el angelito Pará ¿Con qué está hecho? Es musgo Pero igual re bien Primer florería Así que veo cerrada De local Que todas las florerías Que vi Tipo son puestitos En la calle Tipo esta es la primer florería Local Posta Hoy es domingo Presiento que este va a ser El vlog Más largo del mundo Porque voy a unir Sábado y domingo Y ayer estoy vloggeando Mi pelo Por favor Estoy a punto de hacer brownies Sebas mañana quiere llevar brownies Para el desayuno En su oficina Así que Me voy a poner a hacer Un montón de brownies Tengo que hacer Dos de estas bandejas Que tengo acá Así que voy a hacer Mi receta De los brownies De Nesquik Porque no fallan Pero obviamente En vez de usar Nesquik Vamos a usar Cadbury ¿Por qué? Porque es el Nesquik De acá ¿Cómo quedan? Todavía nunca hice Estos con Cadbury Así que vamos a ver Si funciona o no Y sí Voy a la idea La verdad que el día Está horrible Está todo nublado Estuvo lloviendo De la mañana Así que Voy a hacer los brownies Y después a la noche Sebas quiere cocinar También Y vamos a quedarnos acá Y me quiero pintar las uñas Y también después Más tarde me quiero hacer Un baño inversión Porque hace un montón Que quiero hacerme Un baño inversión Con las cosas que me compré Todavía no probé nada Y hoy hace frío Y hoy es un buen día Para hacerme un baño inversión Así que voy a hacer eso ¿Qué manteca que llevan Estos brownies? Estoy haciendo la receta Por tres Pero es un pan de manteca Y como no tenemos microondas Voy a tener que derretirlo acá Pero siento que voy a matar A los compañeros De la oficina de Seba Con toda esta manteca Voy a meter los brownies en el horno Hice un quilombo Pero un quilombo No saben No se dan ni idea En su serie Un montón de cosas Y estaba tan pesada La mezcla Porque multipliqué todo Por tres Que no tenía fuerza Para mezclar No podía mezclar nada Así que ya los metí en el horno Y apenas salgan del horno Voy a volver A hacer lo mismo Tipo meter lo que quedó ahí En la bandeja Y cocinarlos Y nada Eso Después les muestro Como quedaron Así quedaron los brownies Esto O sea Realmente con el chocolate Chocolate Cadbury Queda bien Queda re bien Ay me encanta Cuando queda la crostita Esa ahí arriba Me encanta Chocolate caliente Se va a tardar un rato Va a hacer chocolate caliente Y ahora está cocinando El pulled pork Que vamos a comer A las 11 de la noche Porque el pulled pork Tarda ¿Cuántas horas en cocinarse? 5 horas y media 5 horas y media Aproximadamente Así que Ahí vamos a estar Pero te vas a hacer chocolate caliente También No con Cadbury Porque usamos todo el coso de Cadbury Algo increíble Claro Con el chocolate posta Y después Ya que estamos Vamos acá 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 con el mueble de Ikea Sí Tenemos que empezar a armar esto Porque si no Viste Porque no vamos a terminar más En mi video de mi canal principal Acabo de subir Este video Que es Mi novio narra Mi tutorial de maquillaje Y Gracias Sebas Por prestarte Hacer esto Y Sí Si todavía no lo vieron Vayan a verlo Lo subí ayer O sea Ustedes van a ver esto mañana Así que Ya es ayer para ustedes Pero Sí Me cagué Pero mal de la risa Lloré de la risa Mientras lo estaba editando Y ¿Qué más? Re aburrido nuestro domingo No hicimos mucho ¿Qué aburrido? ¿Cómo no? Brau Dos bandejas de brownie Bueno Hicimos dos bandejas de brownie Pero yo me la pasé Aquí editando También O sea No salimos A eso me quiero referir Pero ahora me voy a hacer Mi baño inversión Porque carajo Quiero mi baño inversión Hace un montón Que quiero hacerme El baño inversión Y me tengo que pintar Y me tengo que pintar Las uñas también Y se suponía que hoy Tenía que grabar videos Pero los voy a grabar mañana Y también Sigo esperando Que me lleguen Estos paquetes de China Para poder hacerles El haul completo De todas las compritas Que hice yo De China Y Eso Lo veo en un rato Cuando llene La bañadera Que eso va a llevar Su tiempo Pleno proceso De armando los muebles Podría armar muebles De Ikea Les juro Vamos a tomarnos Un mini break Para hacer el chocolate caliente ¿Qué hora es a todo esto? Es muy tarde Y ahí está La leche Y ¿El chocolate? ¿El chocolate? Ahí está el chocolate No puedo creer La cantidad de comida Que hay en esta casa Sebas Es como Es demasiado ¿El chocolate caliente? Vamos a comer chocolate Nos vamos a poner Vamos a agarrar Y vamos a comer bombón Después se pregunta ¿Por qué estoy más gorda? Es porque le estoy entrando Al chocolate con orgullo igual Es por el invierno Es por el invierno Claro Pero aquí tengo que ir a casa A ver si ni siquiera tengo que ir a la playa Si me preguntan Cómo Sebas hace su chocolate caliente Es básicamente chicos Leche Con Un bloque enorme de chocolate Que acabo de tirar ¿Me pueden mostrar? Ahí está Sí Muy bien Para la cámara Igual es mucho chocolate Basta Sebas Porque es re amargo este chocolate Le vamos a tirar azúcar Y vamos a dejar que esto hierva Y se concentre Y listo Nada más que eso No sé ¿Cuánto lo vamos a dejar hervir? ¿Cinco minutos? ¿Diez minutos? ¿Veinte minutos? Ah Sí Diez minutos Diez minutos Que se reduzca un poquito Que se reduzca un poquito Pero igual No tanto como la vez pasada Sí, igual que la vez pasada Solo que le vas a agregar Más leche al tuyo Bueno Estoy bien Porque la vez pasada Estaba buenísimo Porque estaba re concentrado Pero quedó re espeso Y ya era como Era chocolate líquido Era chocolate líquido fundido Y yo quiero que quede un poco menos Así que Pero al parecer Sebas Le gusta así Y me parece bien Es que ya sé Yo te entiendo Es así Es espeso Ya sé Yo te entiendo Yo te entiendo Así que vos haceslo así Yo le agrego más leche No tengo problema Palabras Sin palabras Está Está espesito Así Miren Es súper chocolatoso ¿Hace cuánto que lo estaba sirviendo? Yo me fui a la mierda Yo me fui a la mierda No, igual la idea No es que hierva tanto O sea, se calienta Pero sin que hierva mucho Está bien Este es el tuyo ¿Querés más? Te digo muy bien Ah, está bien Está caliente Está re caliente Aparte le falta azúcar también No sé si querés poner más azúcar No, le falta leche Falta leche Si querés ponerte ¡RIVA! Y bueno, es porque vos me dejás todas las cosas siempre adentro Te digo que se derrite Bueno, perdón Bueno, nos vamos a tomar Yo voy a ponerle más leche Y en un rato a la noche nos vemos Porque cuando terminemos el mueble Les muestro un mueble terminado de listo Ya terminamos de armar la cama Y así quedó Díganme que esto no que está re bien Si escucharon la alarma Es porque Sebastián tiene que ir a chequear No sé lo que está cocinando Pero esto tiene cajones Y está buenísimo Y esto lo que tiene Es que Se saca Saca este colchón Que está doble Va acá arriba Y esto se hace una cama de dos plazas Entonces Si alguien viene a visitar Tiene un buen espacio para dormir Y si viene una pareja visitando También tienen donde dormir Y está buenísimo Y tiene los cajones Y no sé, me re gustó Así que Está bueno Y ahí tendríamos que poner un cuadro o algo Pero eso no va a pasar No sé si lo abrí Pero Les muestro Acá Es un placar Tipo no sé si lo había abierto Y mostrado por adentro Pero es un placar Y le puse algunas perchas Así que la persona también Que se quede Porque acá voy a poner toda la ropa de cama Y todo lo que sea para esta cama Entonces la persona que se quede Puede pegar sus prendas de ropa ahí Todo re bien Está todo repensado esto Sí Así que estoy re contenta Con esta habitación Y por favor El cartón ese No sé qué vamos a hacer Ya va a desaparecer De alguna manera Todavía no sabemos cómo Pero lo estamos tratando de resolver Mi baño de inversión Va a quedar para mañana Tampoco es tan triste Pero mi baño de inversión Va a quedar para mañana Porque hoy ya es muy tarde Sí me tengo que pintar las uñas Urgente Y Ahora vamos a cenar No tengo nada de hambre Nada Venimos comiendo como chanchos Y la verdad que No tengo hambre Pero bueno Se gastó un montón cocinando Así que vamos a comer Además tiene una pinta Tiene una pinta Re bien Pero no tengo nada de hambre Ese es el problema Y Después nos vamos a ir a dormir Eso se los aseguro Ya es re tarde Son como ¿Qué hora es? Ah no sé cuál es Debe ser como las 11 de la noche 11 y media ¿Me estás jodiendo? Son las 11 y media De la noche Pensé que eran las 11 y media No ¿Qué es? Ganahoria No Es ganahoria No ¿Vas a comer? Es ganahoria Es ganahoria Es ganahoria Es ganahoria Es ganahoria Está re rica Está como caramelizada No puedo creer Son las 11 y media ¿Entienden? Todavía no cenamos Son las 11 y media Qué locura Se pasó el día de hoy Bueno Voy a dejar de hablar Claramente La comida ya está por estar Así que Nada Y me voy a despedir Por el día de hoy Porque en serio Me voy a pintar los uñas Y me voy a ir a dormir 11 y media de la noche Es muy tarde Los quiero Me voy a dormir Perdón El vlog Hoy No fue tan emocionante Igual no hay dos días Pero Como que no hicimos mucho Igual se me fue el día No sé Chao Les mando un beso enorme Y los veo con otro vlog Mañana Mañana solamente voy a estar Lo viendo también Así que Gracias por ver el vlog Y los veo Otro día El cartón puto ese Lo odio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!